Bueno, esta es la esquina de Manuel Doblado, aquí se, pues estas láminas sufrieron caída también, lo que se desprendió, lo que usted puede observar. En la parte de acá enfrente, pues podemos observar más derrumbes. En este recorrido, pues que estamos realizando para todos ustedes, para pues determinar los daños que hubo en este municipio de Iguala. Les recuerdo más información a través de la página de Facebook del Diario 21, ya tendrá mejor detalle de lo ocurrido hace unos instantes con este sismo. Bueno, aquí en este centro azulejero se cobraron los alumnos cristales, los cuales están siendo reticidos. Por trabajadores de este mismo sitio, esto obviamente, pues por el peligro que representa que se encuentren de esta manera. ¿Adentro no hubo daños? Bueno, otro edificio que causó con daños es en la calle Epifanio Rodríguez con Andrés Figueroa. Usted puede checar aquí este sitio, se ve pues este inmueble que sufrió pues daños. Entonces los vecinos de este lugar piden que las autoridades vengan a verificar para que se acordone este sitio por temor a que pueda desplomarse con alguna réplica. Y bueno, en estos momentos nos encontramos en lo que es casi esquina Manuel Doblado. Aquí se reportó pues este derrumbe que ustedes pueden apreciar. Estamos tratando de dar un recorrido por la ciudad para ver las afectaciones. Pudimos ver un caos porque, bueno, todos los padres de familia corrían hacia las escuelas para ver que sus hijos estuvieran a salvo luego de este sismo de alta magnitud. No tenemos hasta este momento el dato preliminar. Estamos en este recorrido, pues en las calles de aquí. Vamos a tratar de pues dar otro recorrido para tenerle imágenes a usted exclusivas de los daños que dejó este sismo que se sintió hace unos escasos minutos. Bueno, aquí en este sitio se encuentran ya elementos de la policía municipal porque se registró pues un derrumbe. Ustedes pueden observar. No se sabe, pues si toda la gente está bien, venimos llegando. Sin embargo, pues ya han cerrado este sitio. Vamos a tratar de preguntarle a las autoridades si todo está bien aquí en este lugar. Ustedes pueden observar en la parte de arriba este desplome de esta edificación y pues en la parte de adentro podemos ver que hay personas que pues están con sus pertenencias tratando de rescatar pues sus pertenencias que fueron afectadas. En este lugar ya se encuentran los elementos de seguridad precisamente pues para evitar algún accidente mayor le vuelvo a mostrar las imágenes así en el mercado Adrián Castrejón. La gente, pues podemos observarlo, es gente que no entiende que es necesario que se evacúe este lugar. Quieren pasar por este sitio a pesar de que las autoridades les están haciendo la recomendación porque están viendo lo que acaba de suceder aquí. Pues las personas lamentablemente hace caso omiso a las indicaciones de las autoridades. Lamentable de verdad que la gente no entienda que es muy riesgoso estar aquí en este punto. Vamos a mantenerle informado, estamos realizando este recorrido con las autoridades para determinar cuáles fueron los daños aquí en el municipio. Hemos encontrado ya algunas viviendas que se desplomaron aquí en el mercado municipal como usted lo puede observar. Pues este edificio resultó dañado. Vamos a seguir dando el recorrido, le recuerdo toda la información a través de la página de Facebook del Diario 21. Ahí usted podrá tener mayor detalle de lo que está ocurriendo en el municipio de Iguala. Mi nombre es Adriana Urbina y regreso más tarde con ustedes. Y bueno, en esta calle de Joaquín Baranda, esquina Allende, también podemos observar que hubo pues este pequeño derrumbe en esta vivienda que, pues por las características, es una vivienda antigua. Así como este tipo de derrumbe se registraron bastantes en el municipio, donde todavía continuamos dando pues este recorrido para llevarle a usted las imágenes que hemos podido captar después de este sismo. Que por la magnitud como se sintió, creo yo que fue mayor al que sucedió el pasado 7 de septiembre. Más información, le recuerdo en la página de Facebook del Diario 21, ahí tendrá mayor detalle de todos los daños que se hayan registrado en el municipio y por supuesto en el estado si es que los hubo. Y bueno, este es otro punto en la calle Joaquín Baranda, donde una casa sufrió también algunos daños, como usted puede observarlos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, según los reportes que nos han dado. Vamos a seguir continuando. Le recuerdo más información a través de la página de Facebook del Diario 21, ahí usted tendrá pues los pormenores de este recorrido que continuamos realizando por la ciudad. También hemos tenido ya una entrevista con el presidente municipal, Leerón Delgado Castañeda, quien nos ha dado el posicionamiento y quien ha señalado que ya ha mandado pues a todas las áreas competentes a revisar la ciudad. Encontramos con el presidente municipal, Leerón Delgado Castañeda, después de este sismo de gran magnitud que se sintió aquí en el municipio. Alcalde, la expectativa, cómo se encuentra ahorita, dando indicaciones para que las diferentes áreas se movilicen, ver si hubo daño. Está habiendo un recorrido por toda la ciudad, nos está reportando que hay algunas casas que se han caído. Hasta el momento, gracias a Dios, no se ha reportado ningún hecho lamentable en cuanto a vidas humanas, pero pérdidas materiales seguramente sí vamos a tener, porque el sismo se sintió muy fuerte, pero fue de 7.1 con el centro de Morelos, no dejó de sentirse muy fuerte. Alcalde, precisamente el día de hoy se llevó a cabo pues esta operación, este simulacro, donde se pudo observar la apatía de la gente, que no hace caso porque bueno, lo toman a juego, después, unas horas después, sucede pues este sismo. Pues esa es la cultura que se tiene, no se ha podido modificar la conducta de las personas en cuanto hay que prevenir y no lamentar. Y precisamente los simulacros que se hacen cada 19 de septiembre de 1985 son con el fin de evitar pérdidas de vidas humanas. Lo material ahí se queda, eso no importa, eso es secundario, pero las vidas humanas son lo más valioso y hay que siempre seguir las instrucciones de quienes están armando el operativo de salud. ¿Tuvo usted ya contacto con el gobernador del estado? No, no es posible todavía. ¿Cuál sería el mensaje para la población? Porque después de estos sismos vienen réplicas. Sí, están pendientes porque también, o sea, inmediatamente la reflexión fue, salganse de un lugar seguro porque posiblemente en un minuto sea una réplica, seguramente hay de menor intensidad, no la percibimos, pero las réplicas son en minutos posteriores a un sismo de esta manera. ¿Dónde se ha encontrado usted, alcalde? Estaba aquí en Lucina. ¿Su jefe cuando sintió el...? No, pues, preocupación por todos, por mis hijas que están en Puebla, por mi esposa que está en el día, y por la ciudadanía de aquí de Iguala Independencia, mis hermanos están bien, gracias a ellos todos. ¿Se generó un caos, alcalde, porque fue en una hora pico, salida de escuelas, los padres llorando, choques? Por suerte ya habían salido de las escuelas, o sea, la urna, casi una veinte, entonces ya habían salido los de las primarias, ya han salido de las escuelas, y eso nos disminuyó el riesgo de que hubiera una catástrofe mayor. ¿Hubo daños aquí en el inmueble del ayuntamiento? No, ya es un recorrido, ya las gentes, los responsables han recorrido, y no, no hay un daño mayor. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje a la población? Pues, el hecho de, como lo dijiste bien, Adriana, ya de hoy, hace exactamente 32 años, hubo un sismo que marcó, debió haber marcado para siempre en los mexicanos la cultura de la prevención, sobre todo en lugares que están considerados como lugares de sismos, como de Iguala y las costas de Guerrero. Entonces, habría que reintentar, retomar con seriedad los simulacros que se hacen, que no son nada más con el afán de prevenir daños a seres humanos. ¿Alcalde, tiene información también de los cuatro ejecutados? Sí, tengo información, no conozco el origen ni nada, pero sí, ahí fue en la calle de Maral Doblado, casi esquina con Simulacro. ¿Se reforzará la seguridad? Pues, eso es otro paso por el sismo, la verdad, no podemos entrar en esa respuesta. ¿Algo más? No, nada más, que tenga mucho cuidado con las réplicas a todos los iguatecos. Este es otro punto, este arco, que se le cayeron, pues algunos tabiques, se desplomó un poco, como usted puede observar.